hola amigos y amigas estás en tu canal mera pa inicio con la bonita vista del centro ahorita lo ven solo porque son las 7 y media de la mañana por eso está solo pero miren qué bonito es aquí es el centro de león guanajuato como les digo hoy es en este caso era el día domingo lo tomé en la mañana y vamos a la tienda nosotros casi todo lo hicimos en la mañana para evitar tanta gente pero miren qué bonito es el centro si un día quieren venir vengan en la mañana a desayunar los días domingos está muy solo en la mañana ya a partir de las 11 cuando se empieza a llenar pero hay muchas cosas muchos puestos aquí y miren qué bonito está el centro aquí vamos a comprar unas cosas para lo que nos faltaba para la fiesta de la niña y pues aquí enfrente está cooper luego sigue presidencia y esto es un parquecito muy bonito y enfrente hay tiendas de ropa de comida ya después vinimos aquí a comprar las macetas que ustedes han visto aquí fue donde están más económicas y hay un poquito más diferentes y como les digo aquí compramos las macetas la verdad hay muchas cosas muy pero muy bonitas ya en el centro también compramos esta pasta de churros nosotros la quisimos hacer porque a veces que compramos como que los churros están un poquito como que saben un poquito feo por eso dijimos mejor los vamos a hacer el kilo me salió a 30 pesos y el medio a 15 también compramos estas pastitas estas las usamos para los vamos a usar para unas macetas que vamos a dar de galletitas hay cada una me salió a 32 pesos compramos 10 y miren aquí están las demás pastitas que las vamos a usar como les digo para unas canastas ya después nos pusimos a hacer los churros miren aquí los estamos haciendo ahí están las bolsitas como les digo nosotros mejor dijimos los vamos a hacer porque a veces y como que tienen días y no como que no saben muy buenos pero miren aquí el único secreto es tratar de que el aceite no esté ni muy caliente ni muy frío y miren yo le estoy pasando está en una velita para que se cierre esto me dijo mi abuelita que así lo hiciera yo no sabía y así me dijo y miren así quedan nuestras bolsitas cerradas y también lo decimos es lo que vamos a dar de botana pero lo preferimos hacer cada quien una bolsita para que cada persona agarrara su bolsita ahorita por lo de la pandemia no es bueno que agarren varias personas la misma comida por eso así lo hicimos por fin ya acabé mis aleritos y mis servilleteros ya nada más lo que hice es comprar como estos tipo carcomanías y miren se las puse de feliz cumpleaños estaban muy pequeños no había para mucha decoración pero todos modos dije así me gustan que esté miren qué bonito se ve y pues así quedaron muy bonitos y todo y pues ya acaban mis aleritos como les digo es algo sencillito pero dije los tengo que hacer y aparte ya he visto que ya casi no se usan pero yo sí tengo ganas de hacerlos todo esto lo contienen en viva y pues así quedaron eso ya está miren y por la decoración toda fue de frost muy bonitos y todo ya después de esto me puse a hacer las gelatinas las gelatinas ya ya llevaba la mitad de gelatina ya había hecho las de leche condensada miren nomás que las acomodé así para que tuvieran una forma diferente y miren y nada más es el acomodo para que quedaran así esta es muy fácil nomás puse la leche condensada con leche la preparé y todo por eso de esto si no grabé pero miren ya después me puse a hacer la segunda parte aquí ya tengo la lo que es mi agua voy a preparar como la temática es azul con blanco hice esta de mora azul no más que el color azul como que no miren es esta no más que tenía como un azul muy fuerte y como que no me convenció poquito el color dije no como que no van a quedar bien aquí ese es su color original pero si era un azul un poquito fuerte yo lo que estoy haciendo le estoy poniendo una lechera poquita lechera no tanto y miren cambia un azul como tipo suavecito si ustedes tienen la temática de hacer de unicornio y todo eso hagan eso para que su color salga un poquito más bonito y así lo estoy haciendo porque el azul que tenía originalmente no me había gustado por eso mejor y miren así quedó esta está un poquito ya un poquito un poquito fea pero fue porque la traigo desde mi casa a mi trabajo y pues se hace un poquito fea pero bueno ya después hice estos moñitos ese fue como que es mi siguiente hacer estos moñitos esto los iba a pegar en una tipo los iba a pegar en la mesa de dulces por eso dije no los tengo que hacer ya después hice estas ya están acabadas y ya vieron mi otro video las estuve haciendo con puros palitos y miren ya por fin ya las acabé son de diferentes colores moradas azules y rositas miren aquí estoy aprovechando estos que tengo que son para las cafeteras dije los tengo que aprovechar ay disculpen no haya si poner el papel de china pero dije no como que no va y dije de una vez agarro estos estos son los que uso para las cafeteras para la cafetera perdón y miren los voy a poner aquí una florecita para que se vean bonitas y pues tengo más o menos como 30 ya después de que el miren ya les puse la florecita les puse este que es de la cafetera aquí ya tengo todas ya después empecé a hacer las bolsitas con galletitas estas las voy a dar para las mamás específicamente ya que voy a hacer una mesa de dulces pero les quiero dar un detalle y como les digo me puse a hacer las bolsitas de galletas a cada bolsita le puse 10 pastitas si no me equivoco creo que se llaman pastitas o galletitas como ustedes la conozcan miren aquí ya tengo las galletitas son de diferentes y tengo las bolsitas y les voy a poner a cada una 10 galletitas y miren así quedaron con sus 10 galletitas es algo sencillo pero muy bonito miren son de diferente y pues ya el último ya nomás las decoré con un listón para que se vieran más bonitas y todo esto lo hice con papelitos estuve haciendo papelitos y miren así quedaron ya después les puse las etiquetas de Aislin si no han visto mis otros videos tengo estas etiquetas del bautizo y dije las tengo que aprovechar y miren aquí están y pues aquí ya tengo todas mis galletitas muy bonitas y todo ya después de que acabé de hacer mis galletitas de acomodar sus listoncitos y todo ya me puse a hacer mis centros de mesa que ya ya me urgía tenerlos esos centros de mesa y pues como vieron aquí están todas las galletitas diferentes y todo todo lo hice en varios días no fue el mismo día porque la verdad pues no iba a poder con tanto miren aquí compré estas bases para los centros de mesa desconozco como se llamen yo cuando llegué las pedí como para poner las rosas y pues si me entendieron me las dieron cada una me costó 30 pesos y ahorita las estoy recortando como que vienen pegadas y miren aquí las tengo esto es para que te aguantes si tú lo quieres hacer un día antes se ponen en agua aquí tengo esta base que ya han visto que las compré les voy a poner esta bolsa de unicel porque necesito que las flores tengan agua pero no quiero que se eche a perder la base porque ya después de que tienen las rosas quiero que las sigan usando que sea algo que se pueda utilizar por eso no quiero que se eche a perder la base y les estoy poniendo estas bolsitas de unicel miren más o menos así van a quedar ya con la base mojadita y todo y a cada una de mis bases les puse bolsitas de unicel miren ahí como pueden ver ese lo hice el día jueves ya el día viernes en la mañana fui a comprar unas cosas que me faltaban ahora fui a plaza mayor miren que bonitos vestidos aquí plaza mayor hay unos vestidos muy bonitos pero si están un poquito elevados y están más económicos en el centro pero de todos no les paso el dato por si quieren venir a ver ahorita pues hay muchas rebajas y como ven como ven si vas en la mañana estás solo y así vas un poquito tarde si hay muchísima gente la verdad aquí en plaza mayor también está la pista de hielo por si un día quieren venir está muy pero muy bonita ya después les voy a grabar un video de esa pista de hielo y aquí está plaza mayor ese es un poquito de plaza mayor porque la verdad si está muy grande pero miren lo bueno desde venir en la mañana es que está sola definitivamente está muy pero muy sola pero los negocios están abiertos hasta eso lo único que a veces los negocios de comida son los que no pero bueno ya mínimo ya ando veces en las tiendas y miren que solita está plaza mayor hay zapatos hay vestidos hay de todo y pues estas fueron las compras que hice y si compré estas cortinas que se andan usando mucho cada una me salía 25 pesos miren ahorita se andan usando mucho como este tipo decoración tipo cortinas y me salieron a 25 pesos también me compré estas sombras estos tonos como que siempre me han gustado me costaron 12 pesos se me hicieron muy económicas y miren que bonitas están también compré este robo este me salió a 30 pesos pues no podía faltar el número 3 ya que es 3 años que va a cumplir mi bebé y aquí me gasté 90 y algo no alcanzo a ver bien pero me gasté más o menos eso ya después compramos este pomo vamos a hacer agua de jamaica y este me salió a 199 pesos si vamos a llevar refresco pero la mayoría de la gente ahorita ya quiere tomar agua y por eso decidimos comprar este pomo y como les digo nos salió a 199 pesos pues en vez bastante económico este plástico ya después estas libretitas también son para la fiesta Aislin Rezaños miren que bonitas están eso es lo que vamos a dar también de recuerdo y miren que bonitas están y son de Frosty pues obvio que sí y miren todas son iguales hasta eso Aislin Rezaños aquí tengo más y como les digo estas las vamos a hacer de recuerdo también compramos las rosas las flores para los centros de mesa ahí nos gastamos 500 pesos no las he de más o menos no sé cuánto costaron y miren así llevamos eso fue lo que hicimos el día viernes ya no más faltaban las rosas pero eso decidimos un día antes un día el mes bueno ese día de la fiesta y miren qué bonitos están el corazon el corazoncito que tiene lo hicimos con una botella miren con una botella de plástico y pues ya nomás le pusimos lo que es una imagen de 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 Frozen perdón y miren así quedaron y pues así fue el trabajo final esos fueron nuestros centros de mesa ya al último les pusimos las rosas y miren qué bonitos quedaron es algo muy sencillo muy bonito y esa ya nomás les pusimos globos una coronita y así quedaron nuestros centros de mesa ya están listas para tu fiesta si ya estás bañadita bueno ya el viernes la bebé ya la tenemos bañada ya la había bañado ya le iba a dar de cenar y pues ya en la noche ya lo único que faltaba era infrar globitos ahí está mi esposo botaneando con una cervecita ya cansada así todo ahí era como la una de la mañana ya lo único que me faltaba a mí era como alaciar ya me había bañado el cabello ya me había bañado y pues esa fue una parte si Dios quiere nos vemos el miércoles ya con el video de la fiesta y eso ya fueron ya los últimos preparativos para la fiesta de la niña que tengan un bonito martes y si Dios quiere nos vemos el miércoles con el video de la fiesta bueno y pues eso sería todo bye